Los estudios y diseños del Corredor Verde Séptima se terminan en julio de este año. La más interesada en que ese proyecto sea innovador, sea verde, sea distinto, sea una buena innovación urbana, soy yo por supuesto. En el tema de los distritos creativos que vemos como un gran paso que se haya reconocido en el POT. Los distritos creativos que consagran POT son una oportunidad. Hay que robarlos de base comunitaria. Estas dos cosas en mi vida realmente son magia para el territorio. Fuimos ganadores en el 2020 de presupuestos participativos. Hemos hecho ferias de emprendimiento, activaciones comunitarias, activaciones de espacio público a través de la cultura. Esa es la belleza de los presupuestos participativos, la verdad. De eso se trata y de poder apoyar a través del presupuesto participativo a las iniciativas comunitarias, reales, sólidas. Realizar el primer foro de espacio público, visión y concepción de espacio público y ventas informales en la ciudad de Botucar. Arrancamos con eso, hacer ese foro sobre venta informal, espacio público, que nos sirva de reflexión colectiva. Muchas mujeres cuidadoras que tienen su familia, no les ha quedado fácil conseguir un empleo. Entonces creamos el programa de empleo para mujeres cuidadoras que se llama Mujeres que Reverdecen. Y le agradezco que siga este proyecto, que ojalá no se acabe porque tenemos muchas mamitas, cabezas de familias con hijos incapacitados. Y con la ayuda que usted nos ha dado, hemos salido de muchos problemas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!